Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El sacerdote Gregorio López, mejor conocido como Padre Goyo, aseguró que el grupo denominado Los Viagras es un brazo armado de la organización criminal Guerreros Unidos, que opera en Michoacán y sobre la cual sí hay denuncias contra sus integrantes. Si te digo, estoy investigando, se van hasta los Guerreros Unidos porque vienen de allá ellos, ellos son brazos de los Guerreros Unidos, sí hay, me consta, hay denuncias muy graves de violaciones de menores, una niña de 12 años que fue violada por 20 de ellos. El sacerdote, quien recorre diversas universidades del país para dictar conferencias que exhortan a los estudiantes a participar en una revolución propositiva, llegó a Ciudad Universitaria de Morelia para exponer, en otro tema, que la presunta cremación de los normalistas en Ayotzinapa es un teatro. No, yo creo que ese teatro ni los niños se la creen, creen que existe Santa Claus, pero eso no lo creen. Primero un muerto, un cuerpo, pero requiere de 800 grados de temperatura para ser calcinados. Y estos hombres ocupan un buen número de horas, pero para acancionar a 43 se ocuparía mucho material, mucho combustible, ni lo tenía el combustible, y tres fulanos, según la tesis, tres fulanos no pueden detener a 43. Ante los jóvenes hizo la propuesta de instalar una mesa de seguridad y justicia para encauzar las soluciones. Necesitamos una revolución, pero no una involución. No queremos retrocesos, queremos avanzar. Estoy convencido de que en esta hora México ocupa un cambio, pero ocupa también esta plataforma estudiantil. Asimismo refirió la necesidad de emplazar a las autoridades para que den resultados positivos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.